Bueno, a ver, yo estoy seguro de que mucho no, no, bueno, yo creo que nadie quiere estar en una guerra, partamos de ahí, y bueno, yo también me he estado informando más o menos, uno está con internet, vea diferentes cosas, y sí, yo ahí, justamente hoy estaba viendo que un tipo ha cruzado con su hijo vestido de mujer, pero bueno. Claro. Yo más que nada, lo que he visto en la frontera ha sido más que nada las miradas de mujeres con los niños, y eso a mí me ha, en un punto, bueno, en ese momento no tomaba dimensión, porque bueno, más allá de que estaba aquí cerca, donde yo vivo medianamente hablando así, para mí era algo ideal estar en un lugar así, ayudando, y yo nunca lo he vivido. Claro. Nosotros, anteagueños, no me ha pasado nunca una situación así. Había una mujer, más o menos 40 años, con sus dos hijos, yo creo que habrá tenido 7, 8 años, y también venía, supongo, su papá, su mamá, y una tía, era una familia completa. Y, mira, antes de subir a nuestra combi, le ha agachado un ataque así de, como si fuera una crisis de nervios, que no quería subir, que tenía miedo, y yo con mi amigo nos mirábamos, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? En un momento, en un momento, a mí, ha sido dos cuantos segundos que he pensado, pero le digo a mi amigo, eh, mira, si no quieres subir, que vaya a otro lugar, listo. Pero eso ha sido una reacción mía, de dos o tres segundos, y después me puedo estar pensando, digo, eh, no, esta gente viene a la frontera, ha perdido todo, no sabe con qué se va a encontrar. Pero, encima, también hay, tiene mucho miedo, porque hay mucho tráfico de personas, y todo eso, mucho, así como mucha ayuda, muchos están utilizando la situación esta como para, para todo el crimen organizado, y ese tráfico de personas. Es, inevitablemente, uno al ser padre, la sensibilidad de uno es otra, ante ciertas situaciones que involucran niños, entonces, eh, ver tantos chicos solos, bueno, yo lo he visto en vivo, eh, chicos con las manos frías, con las manitos frías, sucios, eh, me ha tocado, un amigo hablaba con una mamá que estaba hace más de quince días, eh, caminando por la ruta, con su bebé en brazos, un niño de seis años, y, 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 y no olvidemos que ahora está haciendo menos quince, menos diez grados, y, y, y es tremendo, y es tremendo. Entonces, una vez que yo he llegado a mi casa el lunes, la verdad que he estado, he estado me impuesto muy mal, me ha salido todo, me he puesto a llorar, y, ¿cómo será que yo generalmente con mi madre nos hablamos cada, sí, cada, cada día? Entonces, le he dicho, no, bueno, estoy bien, y como que ella ha percatado, me dice, mira, cuando te sientas bien, hablamos, y recién hablamos jueves, así que...